Yo, mi gente, ¿qué es lo que es? Esto es La Plevada Podcast, un nuevo capítulo, hoy picante. Tengo aquí dos damas que son multifacéticas. Así es, todo lo das. Tengo aquí a Sabrina, fashionista, los flow, hablen con Sabrina. La Prestige. La Prestige. Un lío, una cadena amarrada, una teta cachafuera, una película. Ya tú sabes. Y uno bebiendo y al lado de uno sentado, ya tú sabes, bobo lo que hay. Tiene flow de toquichas. Sí, artista, pero sin ofender. Antes que toque, permiso, quiero aclarar algo. Ella no es la única que existe. Ahí está Rihanna, está Lady Gaga y un sinnúmero de artistas que son demasiado unos y demasiado duras. Compárenme con ella, no me compáren con él. Ella... Ay, 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 bobo con toquichas. No, 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 mira esto. Con todo el respeto, yo antes de yo conocer a toquichas, conozco a Prestige hace más de 10 años. Y siempre tiene ese flow rarísimo. En verdad, a par de veces yo le dije un pana, dije, se parece a toquichas. Dije, no, respetando. Yo creo que toquichas cuando me se parece a ella, porque también. Bien, se fue alante, pero ya tiene ese flow. Pero yo creo que lo que tengo aquí a Evelyn, la gata, compañera mía de una serie, actora, modelo, ex bailarina de Santana. Una mujer que tiene un tema súper interesante, aparte de... Que tiene su only fan picante. Tenemos que hablar de eso, de la vaina de la espiritualidad, del bus brava, de meditar. Eso relaja a los tigres, que están medio flojos, lo pone bien. You know, para ti. You know, my son. Ya en lo último, ustedes me desglosen ese tema. Cuando ustedes ven un tigre, que ustedes maquinan, de verdad. Pero no diga la misma vaina, que se ve bien, ah, no, la sonrisa, ah, no, que tiene un buen perfume, no. Lo que ustedes piensan de verdad. El yemo. Así. La yema. Así. Claro. Que te rica y que te grande y todo. Ay, yo no sé, a mí no me gusta esa vaina de que te haga coquillas. Yo no quiero eso. ¿Es verdad? No. No me gusta ni que me metan los dedos tampoco, como que, ah, coche. ¿Es verdad? Sí. Yo lo que me imagino es su cara. Él mamándome, yo mirándosela, yo dije, diablo, si se le ve, qué mamón todo, tú ya tú sabes, bacanísimo. Exclamó la princesa, qué sublime. Mira. Claro, porque eso de amor, si el hombre tiene una cara que no gusta, ¿cómo yo lo voy a mirar? Dice, di, 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 diablo, pavis. A mí no me importa. Me va a quitar la nota, tiene que tener una cara de perro. A mí no me importa. A mí tiene, ¿cómo te digo? Todo es, la, hay que, qué sé yo, como, como fluir, pero la vibra y no me importa que, ni que sea feo, ni que sea lindo, como que es la vaina, yo no sé. No hay diferencia. Es como la perrería, Maquetón. No hay diferencia de que, entre, 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 no importa que sea blanco o moreno, ustedes, no importa. A veces lo lindo no me dan nota. Lo lindo no. No. Casi ningún lindo me da coche. Realmente tiene que ser perro, no lindo, porque los hombres lindos, linda soy yo. La modelo soy yo. A mí me gustan los hombres que tengan los bolsillos llenos, a mí no me importa cómo se vean. Pero que tiene que, tiene que tener su perrería por dentro. Pero, pero. Porque no me gustan los yemones. Pero si te da, si te da, si te da nota que tengo, ya se mete mano. No. Y digo, no, no lo tira al nado. No. Pues yo tengo una pana que dice, si da nota ahí, maja bacano, da cintura en mono. Yo le hago su coro y lo tiro al nado por la mañana a las seis del apartamento. Eso es lo que es un problema. Eso es lo que es a Sara. Tú no sabes que la mujer que da el culo de gratis a Sara es. Mierda, ya tú sabes. Los tigres que están rotondas, sin equina, no hagan cocote. Yo no pienso así, pero. No, no, porque cada cabeza es un mundo. Claro, respeto opinión, aunque no la compartan. Pero a hombre arrancado, yo no puedo. Primeramente, yo tengo que respetar a un hombre. Yo no puedo respetarte sabiendo que tú no tienes ni un peso en el bolsillo. ¿Cómo yo soy sumisa contigo? Pero una pregunta. Imposible. Pero en caso de si el jebo brega, aunque no está a tu nivel económico, se le ayuda que se ponga, se le hace su coro, más o menos. O si, por ejemplo, está ready, está contigo y después se ven ollas. Ay, sí. 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 Pero di que yo ayudo a hombre, que lo ayudo a su mamá. Es verdad. Claro. Ya usted sabe, muy cruel. Real. Háblenme de este cliché que tienen. Ahora en el 2023, un cliché que lo traen a través de los años. ¿Cuál? Di que el primer hombre no se olvida, oye. Mire, arranca de ahí. Ay, yo no olvido el mío. No. Ay, sí. ¿Lo recuerdas? Sí. Es verdad. Pues fue lindo, fue una vaina tierna. Fue algo lindo, sí. Es verdad. Sabre, lo tuyo fue una experiencia real. Pero cuéntala tuyo. La mía fue Rulay porque fue un tema que me diste a pan. No. Y es verdad, oíste. No diga eso. Espérate, espérate, espérate. Uno arrancó el camino y otro no terminó. Sí, porque es lo que yo me figuro. Sí. Porque no puede ser. Sí. Y los dos creen que me diste a pan. Ellos no sabían. No, pero en verdad el que quedó tuyo fue uno, porque en verdad, como, no quedó el día de ninguno, porque al final fue, fue, empecé con una y terminé con otra porque estaba en para. Él, él, era fuerte. Ay, Dios mío, muchachito. Entonces yo intentaba todos los días, tú sabes, y como que nunca podía. Y después vino uno que era una tuyición. ¡Buah! Pero ¿por qué discriminan a los mini small? Ellos tienen derecho también. El primero era así. Y el segundo era así. Entonces, ¿cómo fue eso? Si el primero era así y el segundo... No, pues, y después perdónimo tanto, porque ya había como un ching de vaina, pero era muy grande para entrar. Entonces el segundo, ¿por qué entró? Mira, ¿para qué tú vas a la vaina? ¿Y cuál de los dos? Que para cualquier carrera corta, cualquier burriquito es bueno, como decían en el campo. ¿Cuál de los dos te gustó más? ¿El primero o el segundo? No, después yo empecé a dar a pilar con el otro, con el primero, porque ese era el grande, el que me gustaba. Y esa fue que me enseñó a hacer golo-golo y todo, y me enseñó todo. Ajá. ¿Los trucos? Muy fina la chica. Claro. Mira. Tú estás de pin, esta mujer no está en sentimientos. Está sudando. Y ese aire es de 16. ¿Usted me ha hecho trío? La, 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 la. ¿Por qué? Pero, pero de qué tipo, porque hay tipo, hay par de tipos. hay que son ustedes dos féminas con un hombre yo he hecho con dos féminas y un basketball player y con una pareja oh yeah I am Genki ella playstation y tu superness con una pareja marido y mujer ah te invitaron si eso yo no entiendo estos tigres que tienen estos fetiches que quieren ver un tigre dándole eso no pasa eso no es nada no en realidad si es una trucha así pero como dice mi mujer de mi casa eso no es nada haga su buena con su mujer de su casa mira lo que pasó el tipo y si después yo voy comentando muy duro y yo me quillo ahí eh que yo voy a hacer no porque la mayoría de veces es con mujeres es con mujeres claro ahora yo lo que tengo un concepto no sé si estoy erróneo tiene dos formas eso de la hace digo en el caso mío en el caso de la hace en el caso de la hace en varias ocasiones no dije dos o tres veces pero la mayoría de tigres que entran en tríos es pagando hay que ser realistas porque no son todas las mujeres open mind pase eso los dos tríos que yo he hecho han sido de placer a mi han fluido uno así en chelcha dos panas que se yo que dándole un trago así mi mito y yo relajando yo he dicho yo lo que puedo caer la risa la doy una dios va a poder tú con nosotras dos yo dije ah vámonos y se hacen miran que lo que no vamos vámonos y se dio tú entiendes uno así y el otro con una pana que andaba vamos a llevar a fulana para su casa vamos a llevarla y nos íbamos y ella de repente yo no quiero tocar en mi casa esta hora yo me voy con usted para la cabaña manejo hasta en el mueble de la cabaña que si yo que yo dale te juro que yo estaba inocente porque la pana teníamos como un respeto inocente eso fue una inocencia ahí fue que abusaron de mí yo creo y no puse que abusaron de ti y me fui me fui con la dos y cuando llego la que no era mío es la primera que se quita la ropa delante de mí la machuque y entra para el baño y yo yo estoy a tempara y me siento ahí tranquilo y cuando estoy mirando uno tiene que cambiando televisión uno tiene los hoguillados atrincherados medianteando entonces de repente la que yo le doy y entra para el baño con ellos y cuando sale de allá para acá me dice oye cuál es el flow sale y capéate algo de bebé y esto y esto y esto que te vamos a hacer una movie 3D y ya ellos no habían acabado de decirme cuando yo estaba abriendo el portón de la cabaña y pisando esa guagua a dos días oíste esto 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 y llegué digo soy soy el uso de ustedes de hoy ya tú sabes y te gustó no imagínate uno amanece uno como un una glándula mamaria en la boca en términos científicos un dedo por aquí otra vaina al otro día amanecé orando pidiéndole al señor digo aleja los demonios de fornicación de la vida mía real real no de verdad mira muchachos eso es terrible eso yo estaba en un video era una pareja y el chico yo le gusté inmediatamente tú sabes con una pareja se conocen entonces ella se dio cuenta inmediatamente que yo le gusté y ella se me quedaba mirando por ahí para abajo y yo como que le causé morbo a ella también y ella vino donde a mí y comenzó a besarme y él se me acercó por atrás tú sabes eran swingers seguro y no eran dominicanos son dominicanos son dominicanos ya tú sabes pero es muy raro porque aquí son muy muy retrógradas muy era de piedra mucha gente que ya tú sabes y son dominicanos pero es una relación muy moderna mucha gente que son muy atrasados de su cabeza y realmente por eso lo dice yo lo entiendo porque no todo el mundo tiene esa mente así abierta tu perfil y edad de hombre que te denota yo no tengo di que así tampoco di que sea ha tenido menores y 10 años también no te voy a decir que menores pero en verdad el más menor el más menor que he tenido tenía como yo le llevaba como dos años ¿qué edad tenía? 24 está bien pero realmente al final no me salió bien a mí me gustan más mayor desde jovencita desde chiquitica me gustan mayor ahora mismo me gustan como de 37 para arriba me gustan canoso ya tú sabes con el pelo blanco mira a fulano que se está tiñendo los moños a ella le gustan canoso oíste me gustan con el pelo bueno como lacio así no ya es un ken que tú estás buscando no no pero un hombre tú tienes cara de un porte de un tigre así como yo con barba que se vea trucho rular la trucha soy yo yo no te figuro con un fresita a ti porque yo lo que te voy a ver es que te voy a explicar algo yo no sé pero yo me he dado cuenta que a las mujeres como ellas de ese color les gustan los hombres blancos y como muy muñecos a mí no a mí no me está muñecada fuck yo no te figuraba no pero yo no dije muñeco yo dije no no a ti te gusta el muñeco pero si tú te pones a pensar un hombre con el pelo blanco no es un muñeco a mí me gusta el hombre tú tienes el cabello bueno mira valga la redundancia en mi casa del lado de la familia de mi padre todo el mundo desde que pasa de 25 años tiene la cabeza de ese color mis hermanas mis tíos primos y yo tengo el pelo negro me están saliendo dos trecanas ahí ahora y nunca me he teñido en mi vida ya todo el mundo tiene la cabeza blanca a mí me encanta yo pensaba que este edad yo iba a tener la cabeza blanca entera mira yo le voy a decir una cosa a usted eso que usted está hablando de lo que le gusta cuál es tu perfil cuál es tu perfil de mujer y cuál edad mira he tenido más morenita que rubia por ahí rubia mami morenita te gustan a mí lo que me gustan es los culos te causan molvo las morenitas no le gustan su culona culona no sé por qué pero he tenido flaquita que son familia del doctor Nastra también media chata pero tengo una experiencia con eso algo que recuerdo ahora que ustedes hablan de los de los hombres que le gustan maduros mayores yo como con 22 23 años tenía una noviecita como de 19 y recuerdo que tenía un enamorado que iba a llegar a una guagota le hacía su core ese tigre yo lo que lo estoy chapeando es un viejo qué sé yo qué qué edad él tiene no él tiene como 37 38 cuando yo estoy ya en esta edad que entiendo y sé lo que yo le puedo causar a una mujer con esta edad digo diablo me la estaba matando y dije que era un viejo eso yo creo que tengo ese dolor de polvido ay no ella dije con un viejo que está cual viejo si ahora que uno da canquiña a tejido que uno sabe los trucos eso sí es verdad para que esté claro pero por eso mismo que a mí me gustan los hombres de 37 hay gente que se equivocan y que ella está con un viejito viejito el que amanece con niños amanece cagado a mí no me gustan los muchachos una sola vez porque me pasó y no quiero no a mí yo soy raro a mí no me gustan a mí no me gustan y no nada más en el ámbito de sexo mentalmente no me atrae en lo absoluto porque tú te estás poniendo un muchacho que ni siquiera se cuida ni sí mismo qué va a hacer conmigo no se trata del sexo se trata como mentalmente tú me tienes que gustar entiendo eso sí me atrae realmente la inteligencia la inteligencia a mí hay una que me dijo a mí vete para allá con tu mentalidad a mí lo que hay que sacarme mucha leche olvídate de eso mira a mí lo que me atrae real no y me tumbó la nota nunca le hice coro yo dije hablando no porque hay que pensar en esto aquello me dijo olvídate de todo eso pero claro tenía como 22 23 años y eso no te gustó ¿verdad? no me tumbó la nota tú puedes ser feísimo pero si tú eres inteligente I like that I love that a mí me encanta la inteligencia me fijo en más cosas de que de lindura para mí la lindura nada que ver nada que ver que tú tienes que ser así ni tienes que ser así a mí son cualidades que me gustan pero no las di que es difícil una cosa que te ponga que la ponga a ustedes que digan con L me involucré por ejemplo que tú estés en un sitio y tú un tigre que tú digas algo que te llame la atención como algo que te ponga a mí me gusta el hombre que te ponga un paya que tú digas mía yo quiero que que se la den bueno ¿es verdad? que se la den bueno porque si no se la den bueno y anda con toda la loca ni te miro vayan apuntando a mí me gusta un hombre que cuando él hable se le escuche y se respete un patrón básicamente que cuando él me vea que él no tiene que decir que él me manda una botella él manda seguridad mira que pregúntale que ella necesita que cuando él termina de hablar ya lo va a rematar están haciendo lo que él diga eso a mí me motiva yo digo diablo que papi eso porque sí eso porque sí eso es lo que me gusta un hombre que tenga palabras y cuando él habla que no tenga que repetirse dos veces pero tú sabes porque yo no me enfoco tanto en eso si me gusta que sea jefe claro lógico porque por la inteligencia como bonito repito tiene que ser jefe casi lógicamente si es un hombre muy inteligente pero en verdad si no es jefe yo no lo quiero pero o sea que ya lo lo demás que tú digas es preámbulo mira esto cosas que ustedes no soportan de un hombre primero en lo cotidiano un hombre que ustedes vean y por ejemplo la ballena morada y usted diga ya por eso perdió ya perdió punto de nada y usted diga ya con ese no voy a hacer coro y cosas que ustedes no soportan en la cama de un hombre y que va a jugar boca y que va a olor es raro de ahí a ahí cortado no no porque eso es otro nivel que ni me hable tú sabes porque hay gente que están enamorados de ti vienen a hablarte y ya tú como que esa halitosis la halitosis es algo que ya es no puede existir y eso es algo que ya instantáneamente yo sentí ya tú estás borrado de mi vida absolutamente claro yo ni siquiera le doy un chance a una persona que tenga un mal olor ni siquiera no que yo no voy a ayudar que él se elige no 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 ahí yo caigo contigo que lo limpie su mamá a la mujer que su mamá le enseñe a higienizarse y con una vaina y una garrapata tú puedes tener los dientes amarillos pero ya di que tú tenés una vaina di que ahí podrío ya es algo fuerte no porque eso es algo que tú sabes ya es algo fuerte como que ustedes tienen que bajar es verdad yo he visto tigre en la calle y tiene dinero a veces tiene mucho dinero y no hacen eso tú no puedo mencionar nombres ni vainas porque tengo un pana que está ligado lo que anda que yo estoy casi a decirle bacán pero invierte un par de pesos en eso eso es lo básico con dos cadenas en cien gramos en un maquinón con todos los flow y yo no tiene una gente que le diga fulano pero ponte como es a mí no me gustan los hombres que hablan que me den cotorra y que dicen una cosa y salten con otra cuando me dicen mami te llamo ahora y nunca me llama bloqueado eso no hay ni siquiera preguntar mañana te voy a recoger a las 8 y llega tarde ya no me gusta porque un hombre el hombre tiene que tener palabras como te dije a mí me gusta el hombre cuando digo que a las 8 está a las 7 y 50 está ahí esperándome que él me ponga presión a mí estas mujeres tienen que tener esa descendencia de Trujillo mira una vaina que un ex que tú querías tuyo nunca va a saber que tú lo digas él no va a saber quién es una locura que tú hayas hecho una palomería que tú digas miren la dice esto a fulano una vez o si tú quieres también decirlo a fulano se la dice en tal y tal tiempo como que si pero que brodino porque yo no que él estaba en palomería y yo agarré y me junté con una ña riquísima de antes y normal así después fuiste para allá y dije tú se querías estar con él ya que no hay gente no tampoco se lo dije a él o sea él quería pero yo me zapatía ¿no entiendes? Evelyn yo estaba con un balbero de aquí y me fui con su número uno cliente maldita sea ya tú sabes esperando al tipo y el tipo esperandole a la mujer oíste para que esté claro por palomo estas mujeres estas mujeres yo estoy que no sé ni qué lo que le voy a decir y tú ¿qué tú has hecho? porque a ti se te ve que tú haces pila de palomería no yo enganché los guantes ¿qué tú le has hecho? a una ex tuya que ella no sabe vamos a buscar una lista espérate no yo hice una palomería yo creo que la palomería más grande fue como que a una pana que hacíamos coro no éramos di que di que di que como hacíamos coro y yo le presenté una pana como familia mía ay y tú se lo había metido ya si no no si si le daba y ella estaba confiada que era familia mía ay hombre y de todo si en verdad su mamá en verdad si y y a confianza y que se yo que y que la prima y que se yo que gata en el pecho no porque imagínate hay vainas pero que sabrá ellos hacen cuentos míos también porque están pero no está tan mal eso porque ustedes los hombres son unos perros ustedes hacen pila de de faquín palomería los hombres son malos por eso que me gustan las mujeres bueno mi amor por eso que yo no ando en gente y hago lo que yo quiera porque los hombres son unos ratreros y por eso que a mí ahora como que me están gustando las mujeres más con las mujeres bueno mi amor yo desde que yo salto ese atrabando tú eres dual band de doble conexión tú sabes que literalmente los hombres están flojos están flojos entonces las mujeres tienen más cotorras por eso que yo me llevo bien con los gays los gays son bien porque los gays mira se quitan ellos para dejar más mujeres entonces se llevan otro hombre también pero yo tengo más mujeres se llama el hombre palomo pero yo tengo yo tengo mujeres en mi DM que me dan cotorras más bacanas que los mismos hombres en serio te lo juro están del diablo las mujeres toquichas las tienen tú sabes como las tienen miren por qué que siempre las mujeres las mujeres te soportan cuernos vainas de todo la mujer enamorada entregada pero siempre hay una como que dicen a esa no como que hay una tú vives con tu marido en un barrio en cualquier lado y tú sabes que tu marido le dio a fulanita le dio a princesa y tú te haces la loca porque tu marido te brega que tu marido tienen hijos tú no quieres desbaratar tu matrimonio pero siempre hay una que ustedes dicen así mi mito mira dale a toa pero a esa no porque tú sabes que las mujeres se cogen los maridos no por coger porque tú le gustas es para hacerte la maldad para decir se lo cogí ah entendí pero tú no le gustas ella nada más quería cogerse para tirar son en su cara entonces es una maldad que las mujeres se hacen una con la otra en serio es el flow de maldad mira por flana se lo voy a coger de maldad se lo voy a coger de maldad y ella sabe que ella está atrás de ti y no porque tú le gustas sino nada más para decirle y qué es lo que tú estás hablando dime qué asco son esas mujeres una vergüenza con un tigre una vergüenza ay no un desprecio una vaina una vaina de que tú te vayas con él con él tú le vomitaste arriba de que tú borracha diste un show hiciste una vaina ¿han hecho show ustedes? ¿han hecho show? a ti se debe que te he hecho pero oye ¿debociaste en la calle? mira espérate espérate tú no sabes que una vez yo estaba en una villa y yo sin querer se me quedó la cédula y cuando íbamos a entrar tú sabes siempre te piden la cédula a todo el mundo porque en verdad hay una villa hay demasiada gente y ahí no pueden entrar lo loco y entonces el seguridad viene a hablarme mierda loco y yo lo que estoy cansada que quiero llegar que tengo el día entero troteando tú sabes estaba como en una excursión loco y yo tuve que comerme al seguridad y yo ni pude entrar al lugar ¿no te dejan entrar? no el seguridad al final estaba mal ok yo lo que le dije fue déjame ir a buscar la cédula que está allá adentro y él lo que se metió fue en palomería tú sabes gente que se da aquí y anda como en lambones te dejaron afuera hay hombre no no me dejan afuera porque realmente yo lo que pagó es un hotel y ya pero fue una palomería de lambonería del tipo y el jebo el jebo entonces como yo no cojo yo me quillo tú sabes le dije hasta rapa a su madre por eso fue que no me dejan entrar porque en verdad no me gusta no me gusta guardar cosas en mi corazón tengo que tirarlo por la boca vergüenza semana santa en semana santa tú supiste verdad yo me comí una habichuela con dulce que mi mamá me hizo excelente pero buena que estaba en esa habichuela y yo me fui de vacaciones con un tiger para una villa ay dios mío papá dios ayúdame tú supiste verdad mala mala mi amor y la primera vez que yo salgo con ese hombre ay dios mío que bobelto porque si tú tienes ya 6 meses con un tigre 3 meses tú te puedes tirar tu peito pero no el primer día y después de tú comerte una habichuela con dulce no no hay cosas que hay cosas que la primera cita no la soporta es verdad ni pedí comida para llevar es verdad por ejemplo yo tengo valores que me inculcaron yo no me entrego en la primera cita con ninguna mujer tú entiendes yo se lo digo claro no pero es la verdad ah pero como eso yo digo no vamos a cenar hoy hay una que me dice mi papá tú salís de esta casa tú vas a tener que dame golpe repite todo un día así oíste que yo le dije así esa mujer la jumala 3 de la mañana no pero es verdad como ustedes se cotizan uno se puede cotizar también yo tampoco entrego la primera noche no yo creo que eso está estupidez porque ustedes tienen ese cliché de las mujeres hay mujeres que han entregado la primera vez y yo sigo haciéndole coger pero mira lo que te voy a decir y hay que no han entregado y yo nunca le he hecho coger es un cliché tú pero eso es por etapa todo depende como tú fluya eso es por etapa no es decir que yo nunca he entregado la primera vez ahora yo no estoy entregando por primera vez pero cuando estaba maturchita uno lo entregaba no es que yo no voy con eso tú que me tapas es igual que el hombre el hombre cuando está pero tal vez tú te llamas calmado y tú te cotizas un poco más tiene que ser la real leche para yo darle esa creta de una vez no pues tú no te has topado con una gente ya pero que leche no pero yo que más turbate y vaina como digamos de que vaina chorro de agua en la ducha y vaina rara no yo no andame tú eres sana yo sí yo me hice perder vaina pero no di que con coger agua ni nada de eso yo cuando supe que eso se paraba y botaba una vaina rara porque ustedes comienzan más temprano que uno yo muchacho como a los doce si ellos hubieran sido un botón de allá hasta esta edad yo lo hubiera tenido dañado lo hubiera fundido llévate de mí es un problema no pero si después yo me entre en el mundo de los vibradores durísimo joven sí joven en Belém y tú qué te digo yo perdí mi virginidad a los quince pero ay una primita mía se aprovechaba de mí este jovencita como yo tenía como doce nosotros durmíamos en una cama doble ella durmía arriba ella se escapaba en el medio de la noche y se me subía arriba la maldita entonces después que ella me hizo tú sabes sentí coquillita yo comencé a pajearme y yo dije espérate qué es esto coño se la demonio es eso empezó a empezar todo a disyokear una vez claro ay carachá di ya don y me quedé chiquito mira porque hay muchas mujeres que por ejemplo han tenido experiencias jóvenes 14, 15 años pero entonces tienen un stop por ejemplo no vuelven hasta con un hombre hay mujeres también que quedan traumadas totalmente que no quieren que un hombre lo toque o que están con un hombre tienen una mala experiencia y después está leviana y dicen no que no me gustan los hombros no siento nada yo conozco mujeres que me han dicho tú sabes que eso me pasó yo nunca había tenido un orgasmo yo creo que eso era mentira yo creo que eso era mentira porque no son todos los hombres que la mayoría de las mujeres no se conocen y eso es un consejo que yo siempre le doy a las chicas que se masturben porque tú tienes que conocerte tú mismo tú no puedes tú no puedes dejarle la responsabilidad a un hombre que te haga venir tú eres que tienes que saber cómo que tú te vienes y tú dale instrucciones y decirle papi mira me gusta aquí me gusta aquí esto no esto sí pero si tú no te conoces un hombre no te va a hacer venir por eso la chamaquita esa que fue a los focos que ella nunca se ha venido es porque ella misma no se conoce no pues yo lo que no entiendo entonces para qué tienen tanto sexo con tanta gente si no si no se vienen entonces se quedan calladas y siguen teniendo sexo con la misma persona por eso es que hay pilas de tigres privando el macho man por ahí oíste porque yo no voy a singa con ti porque no me haga venir tú te loco por eso es que hay pilas de tigres que privan el macho man por ahí pero yo te voy a decir esto pasa por la falta de comunicación la mayoría de gente son mudos haciendo sexo no se comunican porque cómo va a ser que yo voy a estar contigo yo no te voy a decir no me vine papi eso no hace sentido puede traumar a un hombre tú sabes trauma es que cuando yo cuando tú no me la sacas yo agarréme alguna para adelante de ti o busqué otro o busqué otro no pero que me ha pasado y se quillan y I'm sorry pero dime yo me quedé con ganas tú recha ahí gritan di que di que miran ojos ay a mí me gusta a mí me gusta hablar y me gusta yo hablo pilas tú hablas pilas sí a mí me gusta que me hablen a mí me gusta que me hablen y que me den instrucciones porque yo conozco mujeres que me han dicho a mí que odian ese de que te gusta no no pero estamos hablando de un éxito diferente porque el te gusta es algo que tú no tienes que preguntar porque el mismo cuerpo te da respuesta de que si le gusta no si la mujer está seca no le gusta papi si ya está ahí tú ahí y ustedes están ahí no le gusta si ya estamos ahí y está gritando tú sabes cuando a una mujer le gusta en eso que tú estás preguntando que tú no lo estás haciendo bien no eso no miente eso no miente la fluidez ahí abajo eso no miente ahora yo te aseguro que si tú se lo mamas bien y ella se viene y después se lo mete y se la va a gustar ay sí ay sí yo lo dije en otra época son cosas hombres tienen que bajar al posto después que ustedes la hagan venir después tú lo entras no vaya a meterlo sin bajar ay bobo y que los seguidores digan en los comentarios quién es mío mejor bien dí con grito no quieras tú ay es verdad dí con unos gritos de Sabrina dale no Sabrina dí con unos gritos ay papi qué rico te salió está maravillísimo papi sí me encanta y por atrás de todo por atrás de todo ese otro tema ay papi qué rico papi ay qué rico sí papi dale duro dale duro papi cuidado que salió el camarógrafo para el baño ay de quién es eso papi de quién es eso papi ah ese guay ah eso flow así flow así flow así yo le pregunto de quién es eso te gusta de todo papi yo tengo que haber un molo bacano papi porque no nada más me le pongo seria no 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 me le pongo seria y lo miro a los ojos y le digo te gusta papi tú no lo llevas cuando he fingido están haciendo cocote de jirafa estos tigres con esta conversación mira a mí me gusta cuando me están dando mirar a los ojos así de espalda mientras me lo están metiendo claro es que la nota de mira a los ojos no es para tú ay yo no sé yo no sé yo soy una perra bola yo soy una gata pero mírame como que es verdad como que yo soy la mejor pero tú tienes que ser también el mejor como que yo no sé como que ya tú miras en la cara a una gente no te gusta mirar la cara no espérate espérate claro papi cortame la respiración por favor te quiero decir que cuando alguien me va a hacer eso tiene que ser o sea el hombre que más me gusta en el mundo a mí me gusta mirar la cara y más cuando me lo están mamando claro eso es real pero que tiene que ser los juguetes le tripean los juguetes claro la primera vez que yo hice square fue yo pajeándome eso tuve son una nota del diablo eso yo tengo como como 15 en la casa un burtico si transparente hay que temer todo eso como el transparente el de 30 yo le saqué yo le saqué par de vainas yo le saqué par de vainas una pana un día yo tengo hasta huevo doble pero no con todo el mundo que tú puse eso y me está yo un maniático que se yo que a esos niveles pero yo lo ponía a esos niveles ay me encanta yo lo ponía me pongo el vibrador ahí y él metía claro yo he hecho de todo pila vaina rara lo que pasa es que no con todo el mundo que se puede hacer que eso es lo que te digo que yo me entrego en el sexo pero oye una vaina ya tú sabes hay gente que tú no le puedes saltar con eso pero óyeme pero ya tú sabes pero tiene que ser la real de eso mira Sabrina ¿por qué ese crossover? porque tú bailabas yo recuerdo yo te conocí a ti en un video de The People Crazy yo te conocí hace pila de años por los años 800 sí por el 1990 y nunca mira ¿por qué diste el crossover de bailarina a artista prácticamente porque hay mujeres que siguen bailando exclusivas pero no quieren saber de bailar me dijiste porque por ahí andan unos chicos que quieren tuyir a las mujeres se lo quieren meter y quieren pagarle dos pesos y quieren usar su imagen quieren maltratarla en muchos sentidos entonces yo solté eso por eso y dije déjame hacer mi propia vaina aparte de eso me dieron un consejo The Wayes me dijo tú sabes tú podés lograrlo porque él veía mi capacidad y me dijo ponte pa' eso y vaina y yo le metí a la música tú sabes solté esa gente porque lo que querían era tú sabes ay yo difiero de eso a nivel mío porque yo tengo muchas amigas modelos y es que los tigres no quieren entender algo no es a todas las mujeres que tú tienes que querer meterse pero tú puedes tener amigas de verdad ejemplo nosotros somos amigos estaba contando con el pana que estábamos juntos Sabrina y yo en un apartamento solo bebiendo romo de madrugada solo me voy a quedar aquí a dormir en tu casa dale mi loca acuérdate ahí si otro tigre de una vez dice no está lo que quiere es hacer coro con uno no, no, no bacanería el respeto Evelyn tú sabes que yo en mis noches de locuras a veces cuando me salgo a dar mi trago para la discoteca me sorprendo porque te veo saliendo de un nightclub con las mujeres de Santana y está todo el mundo con las mujeres de Santana que se yo que de repente tú te me pegas y me das un beso y me dicen tú la conoces y yo oh pero me sorprendo y te veo ¿te sorprendiste? sí porque yo no sabía que tú estabas bailando con Santana de repente cuando te veo digo pero voy rápido que no vamos etc hay para la gente pero tú la conoces etc entonces de repente veo una después nos topamos la avenida España y la barbería después en otra ocasión yo estaba comiendo ahí sí también me acuerdo en la nueva en el retorno yo estaba comiendo y salí te vi porque esa salida drástica ¿qué pasó? dame Santana que de repente ay papá Dios que te digo mira primeramente yo tenía un vínculo ya con Santana personal yo era la mujer de Santana ya tú sabes antes de él ser famoso antes de él tener toda su barbería él nada más tenía una cuando él y yo salíamos incluso yo fui la primera mujer que él publicó en sus redes y todo se terminó la relación y cuando él iba a poner la segunda él me estaba llamando para que manejara la segunda barbería rogándome que trabaje que trabaje un día me vio en la calle me cogió el celular literalmente y me rogó para que vaya para la avenida de España a trabajar para allá y que ven que te voy a poner a trabajar para que me dio cotorre y yo comencé a trabajar yo dije bueno ya no hay nada personal pero podemos tal vez tener un una relación laboral laboral exactamente pero que te pasa que pasa él no sabe diferenciar una falta de respeto muy grande mucho trabajo también explota a las mujeres y es muy similar a lo que dice ella de que no nada más él pero la sociedad explotan a las mujeres las modelos las todo él mismo nosotros llegábamos de un party a las 4 o las 5 de la mañana y teníamos que estar en la barbería a las 12 del día ¿me entiendes? entonces en menos de un de un mes yo me veía como 10 años más vieja entonces aparte de eso la falta de respeto de él mismo con todas las chicas no hay profesionalidad tiene bobo el pana entonces tiene bobo tú sabes que por eso fue que se hizo ese chisme y todo eso ni personas ni amigos tengo par de mujeres tú sabes conocidas y cosas como que me escriba él me escriba que si yo que yo no lo conozco no sé tú sabes mira el pana es un fajador él trabaja pero el hecho que tú trabajes y seas un fajador no te hace un buen ser humano no claro ni mucho menos un hombre ¿me entiendes? tú lo que tienes dinero pero tú como hombre para mí no vale nada imagínate tú que te cojo una tanda una tanda grandísima que para Punta Cana que pongo un video que venga don reti tuyo como me pasó que le tuve que decir su boche ese fue uno de los últimos videos que fue que me hizo ya sacar pie de verdad que darte una pizza que no te quisieron pagar a darte de dieta una pizza un pedazo de pizza que de dieta y bueno las modelos no tienen quejas conmigo si hay alguna que tenga quejas que lo ponga ahí abajo yo por eso trato de esa mujer uno trato de no tener diferencial la relación laboral con sentimental no me relaciono nunca es muy difícil nunca creo que modelo creo que nunca yo tenía un artista internacional que yo hago videos para ellos y me dicen te voy a pegar una jipeta como que una mujer está disque bajando una jipeta sin conocerte ni nada su taxi si no la llevo yo mira tú sabes Melody tú conoces a Melody Melody esas mujeres son para mí a todas salen en la mayoría de videos de lo artista élite ellas saben esas mujeres yo la traje nunca se me ha olvidado eso la traje de un puntacana de madrugada para acá para la capital le dije vamos a amanecer aquí no hay par de ellas yo tengo mario yo tengo hijos yo esto digo vámonos para la capital esta hora bacanería pasó un inconveniente también con un grupo de modelos de aquí de la élite todas Ana Carol todas esas mujeres porque no se pudo terminar el video una de las personas no quería pagarle completo a ella y yo fui a la buscar a ella le tiré porque era con un artista un featuring conmigo una gente que vinieron de Nueva York y yo dije no yo no brego así yo le voy a pagar de mi dinero le pagué de mi bolsillo y vámonos entonces oye cuál es el flow esas mujeres me tiran a mí me dicen a mí tú no me tienes que dar ni uno cualquier vaina para video tírame a lo que tú digas el otro día está haciendo un video con una gente de Europa bueno Samuel Jess Graff mi fotógrafo y productor de video uno de ellos porque trabajo mucho con Isi y algunos otros directores de video es testigo que hicimos un video y cuando terminamos el video que yo le fui a pagar ella me dijo así mismo oh yo pensaba que tú no me ibas a dar nada manito tú sabes que no hay problema contigo ey me sentí tan bien me dijo oh yo pensé que tú no me ibas a dar están abusando no toma porque ya sabe hay que ser consecuente y respetuoso es que yo no entiendo si ustedes están usando nuestra imagen mira Santana por ejemplo ustedes ya no sabían de Santana verdad que no si no era por las mujeres bailando entonces tu fama tu éxito viene de nosotros es por las mujeres entonces a nosotras tú no quieres faltar de respeto abusar de nosotras no entiendo entonces eso lo que se llama es como un ego el hombre cuando tiene posición cuando tiene fama cuando tiene dinero el ego se le convierte demasiado grande y aquí se usa demasiado que las mujeres no se respetan las mujeres nada más se ven como un símbolo sexual como algo nada más para tú estar con ella y ya la mujer no se ve como lo que es una reina ¿tú entiendes? y eso tenemos que cambiar eso ese tipo de perspectiva el ego se transforma en ser y se apodera de alguna persona el poder en las manos equivocadas es bobo bobo así es bueno muchachos si nosotros pudiéramos hacer seis semanas de podcast con esta mujer y eso fue una transmisión de prueba los proyectos nuevos que tú tienes claro que con la ropa hay un flow allá RevinRD síganme en Instagram flow para todo el mundo fashionista muy dura Evelyn Reina Eve vayan y sigan mi podcast y también mi OnlyFans que viene contenido picante síganme en Instagram también para que tengan tiempo con mi música prestigio a 47 el Sazor la que se va a quedar con todo ya ustedes saben mi gente esto fue otro capítulo de la plebada podcast vayan en rap hasta la próxima aplausos y 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